Sabores auténticos, texturas imposibles, productos novedosos y preparaciones muy muy atractivas. Lo hemos visto en Gourmet, el salón de los alimentos delicatesen, que un año más ha hecho las delicias de los amantes a la buena mesa. Dulce, salado, picante, amargo, ligeros, fuertes y espumosos. Hay tanto donde elegir que uno no sabe por dónde empezar en esta 36ª edición de Salón Gourmets, que ha reunido a 2.000 expositores y 55.000 productos. Hoy os proponemos un menú de alimentos innovadores y novedosos que hemos conocido en esta feria de alimentos de primera calidad. Comenzamos con los entrantes. Para los amantes del marisco tenemos estos langostinos criados en mitad de la meseta vallisoletana. También una tabla de quesos suizos, entre ellos el afamado Ted de Moin, con sus características volutas en forma de flor. Y, por supuesto, el gruyere, seleccionado mejor queso del mundo en los World Cheese Awards de 2022. Quesos de leche cruda, artesano, sin adictivos. En su vista el uso del pienso es prohibido. De primero algo ligero, una ensalada. La podemos aderezar con estos aliños y mostazas hechos 100% con fruta y hierbas naturales recogidas en el interior de Alicante. Una lleva algas, otra lleva naranja y otra lleva almendra y azafrán, y todas con aceite de oliva. De segundo algo más contundente, un buen chuletón de las mejores terneras gallegas. ¡Wow! ¡Qué pedazo de chuleta, Dios mío! Esto pesa, ¿eh? Pues yo soy muy flojo. Esto pesa mucho. Me hace falta un voluntario para que le agarre de la parte de adelante. Esta es la más grande del mundo. Ha pesado 20 kilos y medio. Esto, pues eso, Pachi y yo, pues nos lo almorzamos tranquilamente, vamos. O si optan por el pescado, la feria ofrece este año un surtido variado de tapas de atún rojo. Hoy nos preparan una tabla de sushi y sashimi. La parte del triángulo que se llama kami, vamos a usar esta parte roja. Es menos graso y es más rojo, es más magro. Esto es el solomillo y esto es lo que llaman chutoro. Tiene más grasa para protegerse del agua fría. Como tiene diferente color y diferente sabor, vamos a usar las dos partes. Llega el postre. Les proponemos toda una gama de sucedáneos de yogur y batidos. Los hacen utilizando solo clara de huevo. Está hecho sin azúcares, sin grasas, no tiene gluten y no tiene lactosa en su composición. También podemos dar un toque exótico a nuestro postre con esta crema de acai, una valla recolectada por comunidades indígenas en lo más profundo de la selva amazónica de Brasil, país invitado de esta edición. Es una crema vegana, ideal para mezclarla con otras frutas como el plátano o la fresa. Para ir acabando no puede faltar el café. Este espresso no tiene cafeína porque está hecho con higo de Tenerife, 100% ecológico. Tiene el amargor típico del café, pero con un retrogusto a higo al final. Para animar la sobremesa podemos acompañarlo con un chupito de este vodka, elaborado únicamente con leche. Todos los destilados necesitan un azúcar para poder fermentarse y producir alcohol. En este caso el azúcar que utilizamos es la propia lactosa de la leche y de ahí su melosidad y que sea un vodka totalmente diferente. Y si son más tradicionales no se preocupen, tampoco han faltado los clásicos. El túnel del vino, el del aceite de oliva virgen extra y, como no, un buen ibérico.